¡Ok, gente! Pues ya estamos en directo. Bienvenidos un día más al canal. Bienvenidos a otro directito de Zombies. Hoy un directito muy especial aquí con nuestro amigo Sergio. Muy buenas. Buenas, buenas, buenas. A ver, prueba que se te escuche, que te oigan bien, hombre. Sí, sí, me escucho. Perfecto, perfecto. Pues nada, aquí tenemos a Sergio, el miembro más antiguo del canal. Dos añitos. Dos añitos, cumple y nada, yo creo que es lo menos que podemos hacer hoy. Un directito, una partida, algún easter egg con él, hombre. Así que... No me sé los pasos, no me sé los pasos. No pasa nada, no pasa nada. Llevo hoy chicles, a diferencia de ayer que estábamos en Shadow, que iba con chicles más normalitos. Hoy llevamos chicles aquí para ayudar, para ir chetitos y por eso no te preocupes. Ya sabes que, bueno, claro, Sergio, tú eres nuevo por aquí, por el canal, así que a lo mejor no lo sabes, pero mi mapa favorito es Moon. Entonces, por eso no te preocupes, que los pasos están más que controlados. Por eso no te preocupes. Está bien, está bien. Así que nada, por aquí, muy buenas. Spanx, Dohamud, Pablo, Llano también, Erwin, Brian, Maxlul. Un saludo para Sergio, ahí, ahí. Sergio, estábamos. No pasa nada si manqueas. Y bueno, estamos ready, ¿no? No tienes que cambiar nada ni nada. No, no, así estoy bien. Vale, pues vamos para adentro a ver qué tal. Hemos tardado un poquito más, gente, porque hemos estado haciendo unas pruebas a ver qué tal iba la cosa. Inicialmente lo íbamos a hacer en Black Ops 1, pero por desgracia no hemos podido crear sala. Así que nos venimos aquí a Black Ops 3. Y nada, a ver qué tal. A ver si no hay problemas de conexión ni nada. Valentino, SDT, bienvenidos. Por ahí. Una honradez al miembro más antiguo, hombre. Lo mínimo que podíamos hacer. Tengo un problema, no me detesta el mando. Pensamos bien. Ahora. Ya está, ya está, ya está. Me había asustado, digo. Ya empezamos bien. Nada. La mítica desconecta y vuelve a conectar. Y listo. Y ya está. A ver qué tenemos de inicio. Oh, rebajas. Mira, pues perfecto. Perfecto. Yo me quedo aquí. Sí, ya quieres subir. A ver. Para arriba. Dejamos ahora uno y tiro las rebajas. Rápido el casco. Póntelo, póntelo. Ahí. ¿Cómo empiezas con la RK5? Si tienes hecho todos los easteres de Black Ops 3 en el de Revelations, te dan de recompensa la RK5 para todos los mapas. Es el, digamos, la recompensa del Super Easter. Bueno, una de las recompensas porque también está la dentro de Revelations, la katana de Takeo y conseguir armas ya pacapuncheadas de la caja. Vale, aquí tengo uno. Acabamos con este señor. Si no, ahí está. Y tiro las rebajas. Tiro las rebajas. Y listo. Tienes una caja ahí al lado. Así que, al lío. ¡Uh-oh! ¡Harrick de la caja! ¡No! Manuel, hombre, bienvenido por aquí. ¿Qué te trae de nuevo? Un saludo. Esteban. Hace una semana te pregunté si me recomendabas comprarme un laptop con unos componentes específicos y el día de hoy puedo decir que ya los tengo. Ojo. Pues nada, nice, nice. Bien. Pues ahora disfrutad del vicio, a ver si todo va bien. Bienvenido al PC Master Race. Sí, efectivamente. Si juegas con alguien, como dice por ahí Cachando López, si juegas con alguien que ya tenga hecho todos los easter eggs, que sea el host, y por ejemplo, juegases conmigo y no tienes hechos el resto de easter eggs, ¿no? Pero yo soy el host de la partida, también te contaría. Y también te darían la RK5 de recompensa. José Castillo, por ahí, muy buenas. ¿Me dejas probar una? A ver. ¿Ha salido el arma especial, los gears o algo? Sergio. Me salieron unas cuantas personas. Ah, vale, pues perfecto, perfecto. Cuidado, zombi detrás. Más que nada, por tener otra arma. Tengo el Heimaker y la Manowar. Estas son las que tengo. No mal, no mal. Hagamos con esta, señor, y nada, listo. Al menos las Cuantums esas las vamos a necesitar. Intenta evitar tirar granadas aquí dentro, ¿vale? Porque si no romperán los cristales y eso es malo. ¿Y con las municiones también pasa lo mismo? ¿Con las... Con las balas no, pero con las explosivas sí. A ver. Vamos a invitar aquí a una. Uy, ¿qué te ha dado? A mí he tenido muy buena suerte y me ha dado titán. Así que... A mí doble tiro, doble tap. Doble tiro, bueno. Está bien, está bien. Potencia de fuego. Como dice, Pan, hoy es tu día, Sergio. Luego al chat, hombre. Hola a todos, hola a todos. Disfruten. Papitas, toditos. Pelotes. Invita a la casa, ¿no? Invita, invita, invito. Por aquí esto. Anse, ¿cómo puedo descargar Black Ops 2 en PC? Pues tienes la versión de Plutonium. Tienes la versión de Plutonium. En la página oficial tienes todo el tutorial. Tienes los enlaces. Lo tienes todo. Hasta un tonto como Anse es capaz de hacerlo. Así que cualquiera puede. Vale, ya lo voy avisando. A ver. Ahí está. Tiro otro. Y ahí está. ¿Qué? ¿Has tenido suerte? ¿Te ha salido titán o no? Sí, me ha salido titán y pioza. Bien, bien, bien. Perfecto. David, por ahí. Muy buenas. Bienvenido. Vamos a ir abriendo. Seguramente. Así que... A lo que tenemos dineros, vamos abriendo. Uy, la Raigan. Ojo, una Raigan ahí. Bien fresca. Jesús, muy buenas. Perdón, dime, Sergio. Max. Ah, Max. Eso. Eso. Y eso dejamos uno, ¿vale? En esta ronda. Así hacemos algunos pasos así iniciales. Uy, el lagazo. Me había olvidado de los lagazos que da en PC cuando das la luz. Giancarlo, Jesús, por ahí. Muy buenas. Bienvenidos. Un saludo también a Normality. Por el chat pregunta, ¿de dónde eres, Sergio? México. Actualmente estoy en Estados Unidos, pero soy de México. Por trabajo, ¿no? Supongo que estás ahí. Sí, trabajo. La que consiguió, ojito, ¿eh? El consergio consiguió escapar de la TAM. Nací aquí en Estados Unidos. No es difícil escapar cuando soy de acá. Es subir, ¿no? Ya está. A ver. Tenemos todo esto abierto. Nice. Vale. Tenemos la cajita por aquí. A ver si nos da... Se porta bien y nos da aquí unos gears. A los gears. No se porta. A ver. Veamos. Vamos a buscar el tubo. El tubo para el ordenador. Principal. Por aquí no está. Aquí abajo. Un poco. Aquí. Aquí está. Perfecto. Ya tenemos el tubo. Y yo también. Ah, bueno, no. Esto es luego. Lástima. ¿Qué? ¿Te ves capaz de hacer el simondice? ¿O no? Sí. ¿Qué? Voy, voy, voy. Me quedo con el zombie para que no tenga este. Y adelante. Tengo tres zombies aquí. Perfecto, perfecto. ¿Dónde está? Ah, son cuatro. ¿Dónde está el simondice? Bien, nada más es bajar las escaleras hacia donde estoy. Ok, estoy bien. Bueno. Aquí están los ordenadores. Ok. Todo tuyo. Mientras tanto me quedo con los zombies para que no tenga un estén. Tengo un caso cuando juego Origins en solo. Solo me deja tomar cuatro perks. ¿Cómo lo hago para tener más espacios de perks? Pues supongo que tendrás que, o sea, si te refieres con un mod y quitarle el límite de perks, pues tendrás que buscar un mod para eso. Si lo que quieres es conseguir más perks de la forma legal, necesitas la pala dorada, luego sangre zombie, encontrar los montículos dorados mientras vas con la sangre zombie para excavarlos y conseguir un slot de perk. Néstor, por ahí. Muy buenas. Un buen saludo. ¿Juegas Black Ops 2? No, estamos hoy en Black Ops 3. Hoy estamos en Black Ops 3 aquí con nuestro amigo Sergio. Debería mutearme para dejarlo pensar. La verdad. Estoy aquí hablando. A sus zombies. Ya terminé. ¿Ya está? Perfecto. Ya está. Vamos a... Allí al otro lado. Al otro lado. ¿Tú qué perks tienes? ¿Qué te ha tocado? Ahorita tengo doble tap, joker knock y piota. Piota, vale. Perfecto. Pero, pues, si eso, vamos a hacer una cosita que será tirar de caja. Bueno, ahora vamos a hacer el pirateo este. Pero bajaremos un momento a la tierra para así conseguir puntos. Entonces, si te quieres hacer con un arma de muchas balas y cosas de estas para... Para así poder hacer puntitos... Adelante. La caja está arriba. No sé si descargarme de plutonium porque tengo una GTX. Pero vuelvo a decir lo mismo. Plutonium es gratis. La podéis probarlo. ¿Que no te funciona? Pues coges, lo desinstalas y ya está. No es que te vaya a costar dinero. No pierdes nada. ¿Que no te tira? Pues bueno. Pues no te tira. Pero por probarlo... La caja está afuera, ¿eh? Que te veo ahí perdido. La caja está en la parte de fuera. Mira por una de las ventanitas y la verás. Te estoy viendo dar vueltas. Claro que es la primera vez que juegas Moon, ¿no? Sí. Es la primera vez que juegas. No es lo mismo verlo en los directos que jugarlo, claro. Sí. Me he pierdo mucho. Ah, es normal, es normal. No te preocupes. Es normal perderse. ¿De dónde eres, Anset? De España. De las afueras de Barcelona. Miente, miente. Miente. Ah, en realidad sí. Estoy actualmente con lo que me he sacado gracias a Sergio. Estoy en Dubái. Tengo tres yates, dos mansiones. Nada. Tenemos mucho a Sergio. Ahí está. Este paso está hecho. La otra. Mira, sígueme, sígueme. Por ahí. Ten cuidado con la plataforma, ¿eh? Que como te mande a volar. Por aquí, por ahí. Aquí está. Ah, ok. ¿Cuál es el code favorito de Sergio? Pregúntame. ¿Cuál es tu favorito? No tengo uno favorito, sinceramente. ¿Cuál me quito? ¿La Highmere o la Raygun? Ah, la mejor. Me voy a matar yo mismo con... Con la Raygun, ¿no? Sí. Ah, es el Zombies Chronicles 2 para Cold War. Buah, al final no hice el vídeo. Quería hacerlo, subirlo el jueves. Y al final... No pude, no pude. A ver si para la próxima semana ya os lo puedo dejar. Y así ya... Se le subió la fama, como siempre. Sí, sí, lo he dicho. Ansel se le subió la fama. Uy, la Max 2. ¡Ojo! ¿Te la quedo o no? Sí, sí, claro, claro. Quédate la. Eso es bueno. Tengo aquí uno, no te preocupes. Oh, vaya. Bienvenido al mapa de las tiradas de caja. Vamos a estar mucho tiempo tirando de cajita. Ya te lo voy avisando. Nada, en el chat te agradezco un Sergio, un grande, ¿ves? Que es que... Gracias, gracias. Vale, pues, ¿qué tienes de secundario? Creo que es un cundario. ¿Cuál? ¿Hidebiker? Sí, vale. Vale, vale, la escopeta. La Max 2. Ahora os lo digo por si... Para bajar a... Un momento a la tierra, hacer puntitos. Y subimos de nuevo. Sí, me quedo con esta. Vale. Me gusta mucho esta. Sale. Para abajo. A tu amigo le sale la Max 2 fácil. ¿Por qué a ti no? Porque a mí la caja me odia. Y Sergio... ¿Cómo? ¿Quién puede odiar a Sergio, por favor? Hombre. Por favor. Gracias, gracias por ser el más viejo del canal. Exacto, exacto. La caja está aquí agradeciendo a Sergio, hombre. Le toca la Raygan. Le toca la Mar 2. A las Quantums. Las Quantums también. ¿Cómo no va a estar agradecida la caja? Odiar a Sergio igual a... Uy, no te aconsejo que bajes, eh. Sí. ¿Soles pasar? Ya, pero... Más que nada porque... Como ves, vienen un poco en fila, ¿sabes? Además, si estás abajo, salen perros. En fila, y si en algún momento te pones a recargar, ya cubro yo. Bardo, muy buenas. Un saludo. No, miraránse de eso. Eso es gratis, hombre. Ahí no hay ningún problema. Pero a Sergio, a Sergio no se le toca. No me entere yo. ¿Te has quedado ya sin munición de la GMG? No, tengo tres balas ya. Ah, vale. No, lo digo para ir subiendo. O sea, si te quedas sin munición, subimos. Y la cosa es hacer puntitos. Y ya está. Por eso no te preocupes. No, lo subimos y ya está. Y listo, tenemos 5.000 puntos para probar de cajita. A ver. Y sale... Es a Weigan y los Gears. Que necesitamos los Gears, hombre. Necesitamos los Gears. Nacho, muy buenas. Bienvenido. Hansen nos estimó. No respetó la democracia. A ver, a ver, a ver. Aquí ya sabéis, gente, que este canal es una democracia. Y como buena democracia, se hace lo que diga yo. Ya está. Así funciona la democracia. A mí me la han enseñado así desde pequeño. Así que... Aquí se respeta la democracia. Que no se diga lo contrario. A ver. Vamos a probar, cajita. Facundo, muy buenas. Bienvenido. Ojo, mira, lo voy volando. Uy, la Galil. ¡Qué maravilla! La Galil. La K-74. ¿Qué? Pero que es un momento. Voy a cerrar el directo del... Sí, sí, sí. No hay problema. Si te da la Giso, sí. Esto ya lo sabré. Sin problema, hombre. Ahora, aquí tienes una máquina de muerte. Si te lo quieres pasar bien. Así. Pues buena partida de zombies en Mobile. Casi desinstalo el juego. Madre mía. Uy, viene hacia aquí la excavadora. La excavadora Epsilon. Bueno, dejaremos que excave. Hala. Mientras tanto, vamos a disfrutar de este chicle. Vamos a usar un clásico también en el canal. En los directos, Sergio. ¿Te acuerdas? Has sido de poder. Sí, no. Con los hacks. Los hacks. Mira. Por dos también. Vamos a hacer puntitos. Chamo. A ver si salen algunas rebajas también. La cajita se pone de nuestra parte. ¿No vas a comprar chicles? Claro que sí, hombre. Además, lo he dicho. Y traemos chicles. Para todos. Si no te sale nada bueno en estos momentos, es porque me preocupé a mí. Me quiero ir a más. Seguro, seguro. Tiene las armas al dios Foco. Bueno. ¿Es verdad dónde está? Está aquí enfrente. Las escaleras estas pequeñas que hay enfrente. Ahí, el dios Foco. Un grande ese Foco, ¿eh? ¿Te acerques la Navidad? ¿Vas a hacer algún especial? No. Más aún. Ya lo he dicho que... Que al menos el 24... No vais a tener directo por la noche. A que nada, porque... No voy a estar disponible para hacer directito. No voy a estar disponible para hacer directo por la noche. No voy a estar disponible para hacer directo por la noche. Que uno se sacrifique para que le dé el arma al otro. Sacrificios de sangre siempre son bonitos. Especial answer no directo. Hombre, pues sí. ¿Por qué no? Un especial no directo. Especial directo sin answer. Exacto. Dejo a Ted al mando y ya está. Acá directo a Ted y ya está. Que es lo peor que puede ocurrir. Mala a todos. Todos desaparecen. Giro por ahí. Muy buenas. Un saludo. Ya milenios que no te veíamos. Bienes, buenas. Rodrigo también. Me perdí mucho, ¿no? Todos conocemos Moon, ¿no? Pues ya está. Todos sabemos cómo es Moon. Tenemos directo para rato. Nos quedamos sin chat, sí. A ver, vamos a intentar no pasar de ronda, ¿vale? Por aquí. Por aquí. ¡Epa! ¡Zombies! Tratamos esto Me marcho antes de que eso os cabe Que si no me quedo sin oxígeno Y dos muy buenas Directo de TED haciendo su recorrido durante toda la noche Eso sí, eso me gusta Sería un buen directo, la verdad Esa idea me gusta A ver, la caja está allí Perfecto Vamos a hacer una cosita Ay, que me muero Casi, casi Vamos a hacer que la caja solo salga en un sitio Así no hay problemas ¿Cuánto llevas haciendo directos? Nada, poquito, poquito Solo unos 10 años Poquito Bro, que muy buenas Un saludo Facundo también ¿Se te va a pasar la Navidad contigo? Sí Me tiene que hacer de chofer, hombre Alguien tiene que llevar el vehículo Mientras Celebramos Dime Acabo de cagar ¿Qué ha pasado? ¿Qué ocurrió? Según es que no lo conozco Ah, no pasa nada No te preocupes Las granadas Por eso no te preocupes, hombre Voy para allá Esas ventanas ya se pueden romper Ya no hay problema Sí, es que recordé que no las tenía que quepar Y hacer nada para no matar al zombie Aventar la granada No pasa nada Pasa aún Yo ya ando preparado Para cualquier posible problema Mira No vas a perder las perks Ya está Todos solútenos No te preocupes Vamos al inicio Eso sí Vamos a intentar A ver si salen Los Gersh No sé qué tanto de Wust de la serie Del dios Ojo de halcón Está bien La marmota Muy buenas Un saludo Ah, está bien Está bien A ver Cajita, va Tenemos que hablar tú y yo Seriamente Ya me tendría que haber quitado El El shot de Kiri Pero bueno Vale Si puede ser Dame algo Que no sea la M16 Por favor Oh, mira la dracon Yo sí que me gusta Lo voy a quedar Ay, pero claro No la tengo personalizada Oh, Dios F No, eso Eso no lo quiero Vale Me sirve Fijaos Qué buena es la caja Dice Venga Te devuelvo la gal A ver cómo se nota Que hoy está Sergio aquí No la caja No me trataría así Ya tienes las cuantos Las tiene Sergio Nos faltan los Gersh Así que nice Aquí Tadale las Gersh Ándale A ver si te hace caso Ándale, ándale Necesito Ahí Necesito piratear Y Vaya No te he hecho caso No, caja No, la caja Caja malvada Te agradezco Mucho por las cosas Que me distes Pero también das el asset Porque nos va a ocupar No pasa nada Pasamos de ronda Ten cuidado con las granadas Ahora, eh Yo sí Eso sí que las lanzaría Por aquí fuera Ahí al fondo Al espacio Sí, porque nos quedó Sí, porque si no Aquí sí que van a reventar Los cristales Así que mucho cuidado Y el Sergio Haga el ritual Es verdad Claro, Sergio Tienes que hacer el ritual Claro, claro A lo mejor así funciona Habrá que probarlo Habrá que probarlo Un Un Qué mapa Qué nombre más bueno Para un mapa de zombies Ese Es que otro mapa O sea, qué otro nombre Hubiese sido muy chulo Atlantis Doble ritual Doble poder No sé Al final pude hacer El easter egg De Krokrovi Me sirvió el consejo Para llevar la Valkyrie Ojo, nice ¿Ves? Me alegro Me alegro que La hayas podido lograr Es eso Si vas poquito a poco Con la Mark 3 Y el tiro secundario Ya No necesitas El cadáver ambulante A ver Creo que ese es el último Puede ser Vamos a hacer un poco Recuento de zombies Vale, por aquí sube otro Este me lo voy a llevar yo Vale, sí Tiene pinta Son los dos últimos Ok Pues nada Si quieres hacer el ritual A ver Adelante A ver Si hay suerte A ver Cuántos 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 360 Uh, no Va a ser que no Igualmente también te digo una cosa Las Cuántos ya las tienes Ah, bueno Ah, la arma especial La Wagon 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 360 Mira, te llegué a tocar Y Hubiese sido muy bueno Hubiese sido muy bueno Casi También vi que Si matas a la Valkyria Desde la esclada Del Dragon Command Ya te cuenta el paso Sí, eso me lo han dicho mucho Pero bueno Yo siempre Lo suelo hacer Más o menos Legit Y ya está La caja es esa No se debería mover de ahí La hemos anclado Nos pirateado Sus otras localizaciones Para que no se mueva De este sitio Vamos a ver si Compra Kod Voy Estoy pensando en devolver The Shot of the Kiri No sé si Lo sabéis Pero se puede devolver Las perras Sí Tres 60 Casi Ya no tengo dinero Se quedó sin dinero A ver, voy a probar yo El Weigand 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 360 Ey, pero bueno La sorpresa Vaya sorpresa La Manuwar Si la quieres tú La puedes pillar Si quieres la Manuwar Si juegas con Mando El The Shot Es una perbuenarda Que va Eh Cuidado con eso Zombi, no te muevas Vuelto Vamos a tirar un chicle Ojo, rebajas No te queda ninguna granada, ¿no? No, no, no Digo, si te quedan Vale, vale Pues vamos Vamos a tirar unas rebajas Así que Aquí una Aquí otra Vamos a ver si sale Zombi, vente Quiero ir un poquito Y te dejo a ver Si tienes suerte ¿Cuál Black Ops Estás jugando? ¡Anset! Black Ops 3 ¿Sabéis que hay chicles? Literal tienes auto apuntado A la cabeza Sí, pero no Mira El auto apuntado Lo estás viendo, ¿no? Te aseguro que yo No estoy moviendo la mira Este es el auto apuntado M14 Prueba tú A ver un poco A ver si tienen más suerte Que yo ¡Oh! Mira los Gebs Esto sí Vale Ya solo nos falta la Waygan Ven, ven Zombi, ven, ven Ahí está Dale, dale, dale A ver si tienes suerte Vamos ahí La última Igual puede apuntar Sin mover Sí, pero cuando hay Varios zombies Enfrente Pues ya no está tan guapo Además que si yo Por ejemplo Apunto al pie Me va a seguir apuntando al pie No es en plan A la cabeza A la cabeza Sí Pero si estás apuntando al pie Pues Va a ser todo el rato al pie Literal está en el título Ya, Brian Pero el título es muy largo Demasiado largo Estás pidiendo que No, no Brian Hemos venido a disfrutar del directo No, a leer la Biblia Raúl Muy buenas Bienvenido No más, no No, no quiso No hubo suerte Bueno Igualmente vamos a bajar un momento a la tierra Y subimos las plaquitas Que es uno de los pasos Vámonos Como tú tienes las Quantums Y yo tengo los Gears Pues al menos esto ya lo podremos hacer Vamos Buenas Dani No quer Un saludo A ver Voy a hacer una cosa Voy a devolver Pongo que me hará tiempo Ahí está Devolvemos esto Que no lo quiero Y Vámonos a la tierra Por aquí Por aquí Y Para abajo Ahí tengo feo Uno Dos Tres Cuatro Up Ah Gears Perfecto Leí esto Nada más Nos dan aquí Podemos hacer muchos puntos Ya te lo digo yo Si en algún momento quieres pillarte Speedcola Es lo que voy a hacer yo Haz los puntos Y Y lo compras Vamos a poder hacer muchísimos puntos Porque me ha tocado aquí un chicle Que nos permite campear Durante tres años Así que Perfecto Aquí solo creemos en el Manuel Efectivamente En el Manuel Y Sergio En Tedbot En Tedbot Hombre En Tedbot Fíjate Lo llevo Lo llevo en la En la sudadera Navideña Hombre Hasta se nos ha puesto Un gorrito aquí De navidad Ala Veía lo que Lo que te apetezca Todo tuyo No hay zombies Acaba con todos Albert Hombre Muy buenas Jugando con los seguidores Es un grande Eso Habla de lo buena persona Que eres Un saludo Sergio Es que Sergio Sergio es un grande Hombre Ha molestado aquí En jugar conmigo Nada Todo un crack No te preocupes Puedes gastar munición Sin problemas Que todavía Tengo Otro chicle De munición Así que Malgasta Si quieres Incluso Bueno Si quieres Llegar a mejorar Alguna También puedes O un arma Lo estuve pensando Pero mejor Los juegos Por si acaso Y las Quantum Si las quieres Lanzar También puedes Porque como Tenemos la munición A ver Que efectos Salen No No Me quito El casco Aún No me acostumbro ¿Qué estás jugando Con cicle de ratón? Si Ah amigo Ahí está Ah es con la E Vaya F2 más aburrido Se han tocado Voy a tirar Rebolso Han tocado La explosión normal Y ya está El chico Rebolso Necesito Mis mil puntos De vuelta Hemos sido Timados He sido Timado Bueno Lo importante Es que sirven Para hacer El misterio Así que La caja La caja Me dio Los Los De Aliens Pues Ahí va Vi Vi un video Alphasniper En el que Veía Como estaba Black Ops 1 En 2020 Mostraba casi un millón De jugadores ¿Es verdad O el contador Se vue No tengo ni idea La verdad Ten en cuenta Que yo Multijugador No entro Entonces No sé Además me estás Preguntando sobre Algo de 2020 Estamos ya Terminando 2021 No tengo ni idea Sé que hay gente Todavía jugando Pero tampoco sé En qué plataformas Si era Play Si era No sé Tiro esto Aquí está Dale cañita El amado Voy a Pillar esto Y esto Gracias S3 No tengo ni idea Vuelvo a decir lo mismo Puede ser Puede ser Que esté bug Ni idea Por ejemplo En Plutonium De Black Ops 2 El contador Está bugado En 999 Entonces Siempre te va a salir Que hay 999 Jugadores en línea Bueno yo creo que Con 30.000 puntos Saldrá ¿No? La Weygan Sí Vamos para arriba A ver Adiós Pena esta tierra Adiós Adiós Y las muy buenas Un saludo Aguanta Ronda 50 o más Que va Jesús Yo soy un flojo Yo ya La ronda 8 Ya me está pareciendo Increíble Estamos llegando Porque hoy está Sergio Nos está haciendo carrito Vale Podemos aguantar Aquí Dejamos uno Y probamos a tirar de caja Imagina porque aquí No hay problema De ventanas Uy mira Qué lástima Buenas Cabilete Un saludo Vamos a intentar Dejar este Alguno cojo A ver Cuela Ahí está Perfecto Perfecto Pues los cojos No se matan Y ya está ¿Quién es esto? El resto de zombies Acribiarlo a balas Los cojos Se respetan Oh Astronauta Vale Los ha matado No vaya a ser Que la La explosión De astronauta Lo mate No me sea astrol Vale Pues creo que estos dos Son los últimos Que quedan He dicho Son los dos Últimos Que quedan Perfecto ¿Qué perks tienes? Sí Estoy un poco en medio Tengo Titán Doble tiro Speedcola Pod Y viuda Ok Pues A probar A tirar de cajita Va A ver si hay suerte Buenas Alexander Bien Uy Casi la lío Casi la lío Ah por cierto Es verdad Ahora que lo digo Tira una quantum aquí Aquí Al lado del revive Listo Vale Perfecto Sí porque así Mientras tanto Si quieres ir tirando Tú de caja Solo queda ese zombie Cojo Creo que te moleste mucho Mientras tanto Yo voy haciendo aquí Todo esto ¿Cómo que no juegas multijugador? Yo no juego multijugador Multi ¿Multi qué? ¿Multicuantos dijo? ¿O qué? No lo sé Me está hablando de algo ¿Qué modo de zombies es ese? Es un nuevo modo de zombies No entiendo Saludos Jorge Bienvenido Aquí estamos En este día tan bonito Fíjate Parecía que iba a llover Pero al final Ha escampado Ha quedado Ha quedado Buen día Y una nube se ve Qué bonito día Ah ya Jesús no me ha escuchado Cuando le he contestado Me voy a ir a llorar A una esquina Vale gente Jesús no No me escucha Zombies con muchos jugadores Ah Algo como Outbreak Interesante Pues no Nunca lo he probado Habrá que probarlo ¿No? Algún día Creo que se refieren Al modo de juego Cancelado Donde iban a haber Ocho jugadores En el mapa de zombies De Black Ops 4 Ah el de Thunder Tótem Al final Decían que iban a ser 12 Oh oh Cuidado la viuda Dejemos al viento Ricky Un saludo Muy buenas Ah que si Dios mio Tres años Tres años Hablando Tres años Tres años Tres años Tres años Tres años Y ahora Estás muerto Que si a mi me ha pasado Lo mismo Me han salido Antes las cuantos Y Hombre Por fin Ya está Perfecto Ya tenemos Ven por aquí Zombie Ya me lo llevo No te moleste Ya nos hacían spoilers De base Te digo una cosa Por cualquier problema Luego necesitaremos O los Gers O las Quantums Y no van a salir Ahora mismo La caja Las está regalando Pero luego Las vamos a necesitar Y no las va a dar Si lo se Quantum José Manuel Muy buenas Bienvenido El único Youtuber Zomber Zomber de España Que va Como voy a ser el único Hoy ya queda mucha gente Si A lo mejor muchos No están tan activos Como yo Pero Hay mucha gente Y Ya te digo que Mucho mejor Lo he dicho Si yo soy el mejor O el único Entonces Podemos concluir Que la comunidad de zombies Ha muerto Porque Si todo quedas En mis manos Oh Dios mío Estaríamos en un gran problema Es de parecer La experiencia Caja Es diferente Soy gringo Soy gringo Soy gringo Mago gringo Ya ya Si lo he dicho Como me suelo poner yo Que emocionante es esto Wow Si Esta Berru y Pride Pues entonces Si que estamos jodidos Es broma Es broma He visto pasar La Ray Gun He visto pasar Los Gers He visto pasar La Way Gun No No quiere No te los quiere dar Ah ya Ya está Un momento Que voy a ir a por A por el pirata Vale Cédate con el zombie ahí Y ahora vengo Me gustan mucho Tus directos Me alegro Hombre Para eso estamos Para pasarlo bien Para que disfrutemos Todos Hombre Ya sabes Que para mí Es todo un placer Si estaba viendo El recap de Twitch Y sos el streamer Que más vi En el año Estoy enfermo Si Muchos me habéis pasado Las imágenes Gracias por acompañar También en los directos En Twitch Después de De este directito Estaremos por Twitch Seguiremos con el Five Nights at Freddy Security Bridge Pasando en miedo Y encontrando Tropecientos mil bugs Porque ayer Madre mía Lo que nos costó Pasar La maldita luna Dios mío Con todos los bugs Que habían Dios mío A ver si hoy No No Nos quedamos Tan atascados ¿Qué ha pasado? Pasado está Oye Si no está Aquí tampoco Pues entonces Debería estar aquí Aquí ¡Qué intuidos Que he visto Ustedes culpó A los pokémitos Y a los pokémones También Lo siento Las ventanas Son sagradas Aquí sí Porque A según con el tema Del pirata Nos viene muy bien Para Para Con muchos puntos Hacer Muchas tiradas De cajas O Unas pequeñas rebajas Pues nos viene De fábula Sí Y si quieres Algún arma De las que salgan Toda tuya Me dices Quiero eso Y lo dejo Si sale La RPK ¿Sí? Sí La ligera Sí, sí La ligera Una lástima Esto lo voy a piratear Lástima Tiene que volver A salir Porque es la que puedo Compartir ¿Sabes? Sí No, no No quiere Cuentar contigo Te la has hecho Al zombie Es que Estoy pasando Por aquí Atrás Vamos Quejita Ahí quiero Mucho cuidado De no Oh, vaya Hay que ir Con mucho cuidado De no pillar Los gers Es alguna Que otra vez Me ha pasado Vamos Ahí está Tenía que darle Una cuchillada Perfecto Pues Tiro un poco Para Para darte un arma A ti Yo ya estoy Yo ya Estoy Tenemos la Waygun Tenemos los gers Tenemos las Quantums Estamos Estamos nice ¿Qué pasa si hackeas Un arma a la caja? A ver Cuando haces El primer hackeo Lo que haces Es otra tirada La acabo de liar Porque me había olvidado Que tenía Coz Y como caiga Perdemos La Waygun Esperemos no caer O al menos Si caigo Que sea Después de De haber hecho El paso De easter Con la Waygun Porque también Puedo bajar un momento A la tierra Y quitarme Un arma Antes de spam Este Tengo La perk Esta de Cambio de arma Que me está cambiando El arma Cada rato La voy a intentar Tirar A ver si me toca A ver si me toca Vale Me quedo con el zombie Creo que Moon Es el mejor mapa Estéticamente Zombies Crónicas Hombre Origins También se ve muy bonito Origins Se ve muy Muy bonito Los pilares Con el 115 Y todo Pues lo que estaba diciendo El primer hackeo Te hace Una tirada Una tirada Extra Por 600 puntos Y el segundo hackeo Te devuelve 950 puntos Y Permite que tus compañeros Puedan coger Esa arma Aleatoria Que ha salido Entonces El tema de Piratear la caja Viene muy bien Porque así consigues Tiradas de caja En vez de 950 puntos Lo consigues por 600 Y eso viene De jaula La zombie está conmigo Ahora aquí Podría coger Sergio El arma Sin problemas Y me ha devuelto 950 puntos ¿Alguien sabe Cómo se lanza El chicle? El chicle ¿El teclado? ¿El teclado? ¿No era el uno? ¿No verdad? No La verdad es que No me acuerdo Es que estoy checando Aquí en ajuste Si no No me sale Sí Te tiene que salir Hombre ¿Pero qué te da? ¿La RPK? No Es Cambio de Arma Cada cierto tempo Ah Vale 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 Creo que es la G Dice Giro Por el chat ¿La G? No Es para las granadas Qué cabrón Quería que tirases una granada Aquí dentro Pero míralo Como que no tengo que nada Se ha visto DJ Goku Muy buenas Míralo Qué troll Giro Ah ya no puedo confiar en él Ya no puedo confiar en él El 5 Has probado con el 5 Con el 6 Eh no A veces son Esos Lo que iba a decir Yo te veo con la Mark 2 Todo el rato Sí O sea Tengo la Mark 2 La H MHA 7 Y quiero estar cambiando La La quiero cambiar No Eso tampoco Eso es para escribir Sí Sí Muy buenas Un saludo No no Pensaba que era ese Fuera Coña Nada Nada Ya no podemos confiar en él Ya no se puede Nos ha traicionado Nos ha intentado trolear Si no que pulse todas las teclas Pero ¿Qué te iba a decir? ¿Es chicle O ventaja? Es chicle Y tienes el chicle Que te cambia el arma Cada todo el rato Y es que no te veo cambiar De arma todo el rato Por eso No O sea Es que la quiero lanzar La quiero Ah No puedes lanzar un arma No O sea De De Consumir el chicle Ah Quieres consumir el chicle Vale La Q Has probado Yo la intenté Y no 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 Es para el especialista La aptitud Yo es que lo tengo cambiado Se tiene que salir en las opciones Si Estoy checando O sea no ¿Cómo te pones el casco? Con el 2 Con el 2 ¿Y el 3? Nada No Y 4 tampoco ¿No? Tampoco Y el 1 tampoco Tenemos problemas A la hora de tirar un chicle Oh dios mio Eh Lo cambié No me acuerdo Que lo puse Oh dios Al vacío Al vacío Que probé con el botón de apagado A ti si que te vamos a apagar Ángel Pero las dos neuronas Que tienes amigo ¿Es el zombie ahí? Ok Eh Está aquí Está aquí A ver Voy a mirar yo A lo mejor sale por aquí Interactuar Claro Es que Me sale como si fuese teclado Será en interactuar ¿No? Supongo Que puede Con la Q Por probar No Ya lo he dicho Que eso es para La actitud de especialista ¿Has llegado a cambiar Los controles? No O sea Los tienes por defecto ¿No? Sí Por defectos A lo mejor lo tienes sin asignar Sería bastante raro Sería muy troll Yo diría que era el 3 O el 4 La flecha de arriba del teclado Te dicen también Que pruebes No Tampoco Con ninguna flecha Si A ver Quédate un momento con el zombie Voy a mirar las opciones A ver si lo encuentro Y te digo Dónde anda Que no se coma el chicle También es una opción A ver Es que se supone Que debería que ser el 4 Pero no Y si lo tengo asignado Si lo tengo asignado Y todo Pero no No quiere Estaba mirando El 1 El 2 El zombie El 2 Es el escudo El 3 Es las minas No sale No sale Mimiento Nada Mirar Aún menos Es cierto No sale El tema del chicle Que feo No se que No Esto es Pin shot A ver Voy a probar una cosa Es que acabo Antes haciendo así Acabo Ah Pero sale Sale experiencia cercana A la muerte No Pues feo Bueno da igual Pues nada No te quedas sin chicles Castigo sin chicles Vaya Te voy a dar una esquina Yo ¿Qué se va a hacer? El arma cambia Cuando pasas de arma Si Es que Si es el Si es el chicle Que dice No se Debería estar cambiando De arma Todo el rato Es por Cada 5 O 10 segundos Más o menos No 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 Te digo que no Ese chicle Se activa Automáticamente Por eso Se bucrió Se bucrió Entonces Es que a lo mejor No tienes ese Yo no te he visto Llevar ese chicle Pues tengo Tengo uno color amarillo Y es Tiene un sujeto Con un arma Y tiene abajo Más armas Oh dios mío Eso es que Si te mueres Reapareces Reapareces con Tu armamento Y es un chicle Que no No lo puedes Activar Tú Que ya está Activado De por sí Oh dios mío Sergio Y gastando El tiempo De la gente Oh my god Oh Intentando ayudarte Y era el chicle Incorrecto Ojo Voy a tirar Un garrito Entonces Efectivamente Era un chicle Que no se puede consumir Efectivamente He visto el futuro Ya Ya se puede hacer El paso Faltaría Pi Ahora lo que nos falta Es pi A provisionar Porque es Es Te usa Si no recuerdo mal La munición secundaria La de reserva En vez de gastar Los cargadores Gasta la de reserva Vámonos 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 Por aquí Vámonos Vámonos Por aquí Bueno Al menos Si Al menos Está solucionado Ya está Ahora Tenemos que pasar De ronda Hasta que Venga Pi Que Vale Y te presento Donde vamos a sobre ir Esta puerta No se abre ¿Vale? Ok Ok Y nada Ahora A matar Todo lo que venga Vamos a hacernos una 50 cooperativa Aquí salen por la ventana Y aquí en el En el techo Ya está No salen por ningún otro sitio No te van a abrir Por otro lado Así que Van a hacer rondas Rápidas Y sencillas Y además Si quieres Puedes dejarlos Entrar Porque van a soltar Bonificaciones Porque tengo Abuso de poder ¿Qué tocó? Ah Es Así que Mira Tienes ahí Una hermosa Máquina de muerte Que si te pones Aquí donde estoy Disparando hacia la ventana Pillas a todos los zombies Buenas Alex Bienvenido Un saludo ¿Qué tal? Ah Es munición No debería haber salido Abastecimiento de miña Ahora que Ahora que Ahora como vuelves Ah No tengo necesidad Para poder Solo Ahora mismo Te sigo en Twitter Ojo Mal que haces Yo lo he dicho Tengo redes sociales Pero Como si no las tuviese Tampoco las uso mucho Hola Hola Bienvenido de nuevo ¿Qué tal la excursión? Bien Eh Marchamos Sí, sí Van a salir de todo Ya te lo digo Ojo No veas Rotísimo Hay que hacer el ritual Para que venga Pi No Micron no F Micron no Con nada Habrá que dejar uno Y viene Al final Me alegro Alex Hombre Con nada Ahora en Reyes Ya te podremos llamar Hacker Completamente El ricochet Te va a detectar Y Te va a echar Ya verás Ya verás Ya verás Ya te lo digo yo Vale Creo que Se quedan Pocos No sé La verdad Estamos en ronda 13 No deberían haber Muchos Esto Tienes la Mar 2 ¿No? Sí Aquí fuera Debería estar El astronauta Dale con la Mar 2 Un poquito No sé dónde está El último zombie Tiene que venir También Seguramente Quizás Vale Lo llevo Cuidado al astronauta Las escaleras Detrás Detrás de ti Ahí está Perfecto A deshacernos Un momento De la viuda Y Vamos a la tierra Mejorar algún arma ¿No? Voy Voy a aprovechar La cajita Adelante Adelante Pasa que toca La arma especial No Vámonos No me toco Por lo que he visto Han roto Warzone Craseo un montón Tanto Warzone Como el Multi En Modern Warfare Sí Eso he visto yo también Por Twitter ¿Por qué pasó Van? Por Pi Siempre Vamos a ir un momento A la tierra A mejorar A mejorar Como personas Y como bots también También De verdad El único humano Este El resto Somos bots Vamos Rápido Mejoramos Por aquí No te preocupes Tengo airs Vale Sin problemas Ahí está Mejora todo lo que quieras Yo te cubro Ok No, sí, está bien Sí, está bien Pa' dente Hostia Que casi me voy yo Casi me mandan a la lobby A la, pa' arriba Aquí tienes la caja Por si quieres lanzar Buenas Alberto Bienvenido Más tío Una ya está Vale Pues yo Lanzo esto Aquí Le doy esto Y Ahora Con esto Ventajadito De hecho Tenemos todas las pers Ya Buenas Cristian Bienvenido El copio El copio El copio El copio El copio El copio Hay que hablar por encima Bla, bla, bla Vale Omicron ya Ya ha excavado Ahora ya Si o si Nos falta pi Me ha cagado Ostras ¿Qué te ha quitado? El cos Bueno Podría haber sido peor Te podría haber quitado Titán ¿Sabes? A ver Voy hacia donde estés U sobrevive Nos hemos separado Es un momento de caos Destrucción Y yo A todo esto Me pregunto ¿Se comen los chicles Con el casco puesto? Me pregunto Lo mismo Paso Vale Estoy aquí Estoy aquí He llegado Esto ya Ahora que hacemos Ahora sobrevive Hasta que venga No nos queda otra Lo que nos falta Es pi Por lo tanto Toca sobrevivir Hasta que venga pi Si eso Podemos ir A donde estábamos Antes Que el respawn Era rápido No pides lógica En un juego De chombos Nada Aquí lógica Hombre Con el poder Del guion ¿Ves? Eso tiene lógica El poder del guion Siempre es poderoso Aquí Y listo Si no te quedas ahí No vienen zombies Por detrás Como hacen Respawn No hay problema Ojo Rebajas Lo que pasa Es que los cascos Tienen un agujerito Donde entran Los chicles Vale Eso ya tiene Más sentido Ahí sí Ahí eso Ya tiene Mucho más sentido Ostras Vuelve a estar El astronauta Aquí Ahí está Ha volado ¿Qué recuerdos De la ronda 50 Aquí Bueno De la ronda 50 Y de la ronda 100 Y lo mismo Con las bebidas Claro Y ¿Qué hacía una rata En la luna? No tiene sentido Esta historia No me gusta Era mejor La del caos Al menos En la del caos Había magia Si había algo Que no se entendía Pues era por magia Y ya está Los poderes Mágicos Aquí Esta es de ciencia Y no 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 tiene sentido Hay lógica Creo que está Rondas rápidas Tenemos esto Aquí Oye ¿Dónde están Mis bonificaciones Gratis? Ahí 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 Mira Si te pones aquí En la esquina Aquí En esta esquina Si te pones aquí Pillas el respawn Del techo Y pillas también El de la ventana No Te lo dejé Para que agarras puntos Ah Pero si En serio Necesito más puntos De 30.000 Nunca sabe Nunca se sabe Estoy viendo Por play Móvil Alto hacker Imposible Nadie es capaz De ver los directos En mobile Un hacker YouTube en mobile Lo quitaron Es triste Pero llegará El día en que ocurra Llegará un día En que YouTube Morirá ¿Cuándo? ¿Quién sabe? Pero algún día Básicamente Nadie sabe cuándo Pero sabemos Que ocurrirá Me han sido regañados Siempre Si quieres seguir matando Sin problemas Estuve de niveles Hombre Que estás al 12 Ahí, ahí Ahí en esa esquina Ahí, ahí Fíjate ahí Apuntando a la No, a la ventana Ya verás los zombies Ya está No tienes que hacer más No hay que hacer nada más Ya está Apuntas ahí Y listo Van entrando Se van muriendo Y los que salen De arriba También se mueren Es el pixel Es el famoso pixel Te pillas ahí El punto Y los zombies Ni se acercan Va a pesar Que va Hombre A ver si viene Pilla Hombre He dicho yo Creo que es la 20 Voy a tirar Un Gers Por aquí Cerquen Buena Salesia Ahora me toca A mí el pixel Ahora me toca A mí el pixel Ibran también Un saludo ¿Cómo que quién es? Ay Dios Ibran no le sabe Al canal Ibran es nuevo Por aquí Creo que toca Creo que le toca Van Le toca un merecido Van Yo creo Ese Ese ¿Te acuerdas del chico Que habló contigo Que se llama José Y yo no he hablado Con nadie Yo nunca he hablado Con nadie ¿A qué no Sergio? No ¿Es? No de lo que yo sepa ¿Es? Yo no hablo con nadie Es más Es más ¿Qué es un José? No lo sé ¿Qué es un José? Si alguien me explique Don García Ayuda Voy Solucionado ¿Dónde está Pi? Queremos a Pi Exigimos la escaladora a Pi Ariano Muy buenas Un saludo Bienvenido Que feo Sergio Estás ignorando a Ibran Para nada estás concentrado Jugando zombies No, no, no Lo estás ignorando Qué feo ¿Para nada? Para nada Para nada Sí, sí Bienvenido al club Sergio se le ha subido ya la fama a la cabeza Gente Se le ha subido ya la fama a la cabeza Y ya no Ya no Ya no contesta No Es más Es que me temo Oye Y va Que estamos en la ronda 21 Al final vas a tener razón Y viene la 23 Voy a probar a ir tirando el chicle Oh no Aquí viene Pi Perfecto Pues Vámonos a A la tierra Perfecto Perfecto Vamos para la tierra Voy a tirar un gear Para que no te molesten los zombies Como yo he pasado primero Y otro Tranquilo Si no saltas No te chupas Me quedo sin signo Ay no Claro Sí, sí, sí Si me había hecho bien Espérate un momento La he liado A ver ¿Dónde está esto? Voy a intentar de sobrevivir aquí Vale No creo que tengan mucho problema Hay bastante espacio Sí Esto está sin oxígeno Esa Max está muy buena Vale Voy para allá Ahora sí Y oxígeno Aquí Métete en el TP Voy para allá Voy sin oxígeno Y No estás Me asfixio Voy para allá Muchos zombies No te preocupes Tengo La palomitera Palomitas de carne Muy ricas Muy ricas Ok Pues ahora aguantamos Un poquito aquí Voy a aprovechar Mira vente Rápido Voy Ahí está Encerraditos Y así podemos mejorar Sin problemas Solo juegas No te aburres No Si me aburre No haría directo No había visto nunca Un nuevo A seis palomitas No puedo tenerlo Es mío Al tos ¿Sirve bien? Sí Viene muy bien Cuidado Cuidado Lo sabía Lo estaba preparando Lo sabía Arriba Está speedcola Te han comido Por suerte Puntos tienes Sí Así que Por puntos No va a ser Yo jugué Durante tres años Y ahora me he pasado A Fortnite Uy No La traición No Si Aquí cada uno juega Lo que disfruta Obviamente Lo que le gusta Es así de simple Vale Pues Vamos para arriba A ver Necesito Piratear cosas Piratea 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 Cosa Cosa Casi pirateo Lo que no es ¿He pirateado La correcta O la he liado? Y aquí ya ibas a estar La he liado Muchísimo La acabo de liar Muchísimo He pirateado La que no debía Antes de que Escavase Corre No 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 La he liado Que flipas Cuando digo Que la he liado Que flipas Es La he liado Muchísimo No te lo puedes Llegar Ni a imaginar Corre Salta Salta Listo Voy He pirateado La que no debía Y la he pirateado Antes de que Escavase A ver Si voy para allá Voy para allá Voy para allá Como se nota Que Anse Quiere llegar A los 10 minutos De vídeo Y está Alargando Aquí El directo Vale Estoy aquí contigo Píllate una perk Muy buena Que te va a venir Muy bien Está ahí Detrás de las rocas Sigue recto Ahí Ahí detrás De estas rocas Tienes una perk Que te va a venir De fábula Vaya Ya cuatro caídos No pasa nada Cómprala de nuevo Y te curo Vamos a intentar Usa el saltador Usa el saltador Sal volando Vaya Está apagado Quito el saltador Le he liado Pero Vamos Muchísimo He pirateado Lo que no debía A ver Vamos a dejar uno Y vamos a A pillarte Perse Vamos Aquí tengo Un zombie Estaba encendido Sí Ahora sí Ahora sí Estaba encendido Claro Ahora Pi no va a venir Hasta la ronda 30 O 40 O 50 O por ahí Sergio tiene la más 2 Al final Vamos a hacernos Aquí una ronda Una ronda 50 Lo he dicho Antes de broma Verás He subido Muy emocionado Vamos a piratear Cuando he visto Que la excavadora No estaba Ha sido como Dios mío Que he hecho Yo tengo un zombie Todo el resto Lo puedes matar Sin problemas Siguen saliendo Ahí ya quedan poquitos Venga ángel Nos vemos Que vaya bien Gracias por estar Yo ni también Siempre llego tarde Vengo llegando Del trabajo Que me perdí Nada La he liado mucho He pirateado Pi antes de que Escavase Entonces ahora Tenemos que volver A esperar a que Venga Pi Así que Liada Por parte de Anset Vamos a ir A la tierra Va Vamos a ir a la tierra Por el Jagernog De Sergio Que acaba De caer Ayla Que liado Compi Vamos a ver Ahora Que ronda Viene Aún me quedan Chicles Vale Aquí Jagernog Ahí está Perfecto Anset La he liado Para así no tener Que ir a jugar Alpha Knights A Freddy En Twitch Está todo pensado Gente Vale Vamos para arriba Vamos para arriba No más Tenemos munición aquí Contería El tema De los puntos Ya nada Vale Píllate Otras dos perks Las que quieras Doble tiro Te vendrá bien Doble tiro Está por aquí Vale Píllate Por aquí Doble tiro Después de esta ¿Cuál vas a hacer? Nada Hoy venimos a hacer esto Y ya está Y píllate De Shot Aikiri Mismo No estoy muy a favor De De Shot Aikiri Pero bueno Más que nada Es para que tengas Para que tengas Cuatro perks Ala Sin munición Es Shot Aikiri Aquí en la esquinita Vamos a morir Vámonos 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 Por aquí Adiós Laj Ahí está Y al menos Tienes Otra perra más A las rebajas Ahora nos toca Aguantar La munición La verdad Que no vendría Nada mal Una No vendría Nada mal A ver si consigo Por aquí Un abastecimiento De dominio Un vacío De poder ¿Vale? ¿Qué es? Vacío de poder Vale Ahora sí Ahora va a bajar La dificultad Mucho Vamos a tener Bonificaciones Por un tubo Todos para adentro ¿Se puede darme Unos consejos Para que voy a Conocer a una chica Vas a conocer A una chica ¿Y qué pasa? ¿Qué ocurre Con ello? ¿Nunca en tu vida Has conocido A una chica? ¿O vas A una cita Con una chica? Se pone a tirar De caja Plan gringo Ya pilla Los cabums Ya no te preocupes Ahora Ahora es pasar rondas Necesitamos pasar rondas Hasta que Vuelva a salir De tú mismo Sí Básicamente Ese es el mejor consejo Y el consejo Más estúpido Que te pueden dar De tú mismo No seas tú mismo Nadie se enamorará De ti Ah, broma Básicamente Sé tú mismo Y ya está ¿Vas a estar Nervioso? Por supuesto ¿La vas a cagar? Por supuesto Pero bueno Son cosas que pasan Si aún así A la chica le gustas Pues ya está Si eres un desastre Y aún así le gustas Pues Pues sí Has pasado El juego Pero tampoco Hay que pretender Ser lo que Uno No es Lo dice Anse Que ya pasó por eso O sea En una cita Nos perdimos Íbamos a un sitio Y nos perdimos Por el camino Obviamente Eso resta Juntos Claro Te pierdes Pues Pero bueno ¿Ha ocurrido? Sí ¿Qué hago desde entonces? Asegurarme bien Las rutas Ya está En los errores Se aprende A mí me pasó eso Con mi crush Y salió bien ¿Ves? Por eso digo Que si Aún así Comete ese rol Y aún así Sale bien Pues ya está Perfecto Soy un poco tonto Rol No te preocupes Rebajas Rebajas Modo gringo Aprovechar Se toca La arma especial La arma especial Ya la llevo yo La Wigan Sí Sí Ya ha salido Hace rato A mí también Me pasó Anse ¿Ves? Warrior por ahí también ¿Que Warrior va a morir Solo como yo? Pues sí Pero oye Mira Es guay que pasen Esas cosas Desde el otro punto De vista Dice que es guay El tema de perderse Eso depende Con quien salgas Y estas cosas Morimos solitas juntas Efectivamente Eso es malo No, no tiene por qué Ser malo Solo es malo Si tú te lo tomas a mal Yo igual moriré solo Nada, nada Ahora la gente Se quiere copiar de nosotros Voy a tener que poner Copyright Y ya está Es lo que dice por ahí Johnny Tienes que ser tú mismo Ya está Sin miedo al éxito Vamos haciendo más rotación De chicles Llorería Vámonos a la lloría No se pone copy Y así dinero Sí Parecen los dineros Bueno, rondita 25 Todo porque El liante de Anseth Ha pirateado lo que no debía ¿Cuándo no debía? Ah, exacto Exacto ¿Cuándo no debía? Efectivamente Ahí Ahí va Mmm Ojo Cuidado con Johnny Todo un Don Juan Todo un Don Juan Alexia los dineros Alexia los demandas Claro Alexia demanda para así Conseguir dineros Es todo Es todo un plan Maestro Por parte de Alexia Hackeas de espía Antes de tiempo Básicamente Hemos bajado Es que Claro Hemos bajado un momento A la tierra Hacemos tiempo En la tierra Y cuando Subamos Pues Ya hackeo Pi Hackeo el resto Y listo Ahora ha sido el problema Que hemos subido Un poquito antes Porque Sergio estaba sin perks Y digo No me fío de que se muera Y que luego le siga yo Y Claro Al subir Yo he ido a piratear Antes de mirar Y efectivamente Todavía no había llegado Pi Al destino Entonces F Nancy Alexia se merece el canal Más que tú Sí Una cita contigo Nada Yo algo bien sencillo Yo algo bien sencillo Jugamos algo Y listo Jugamos unos zombies Y listo Ronda 50 Y nada Y ya está No tengo necesidad De poes Solo muerto Fuego Por suerte Tenemos Vacío de poder Menos mal que me lo he traído Menos mal que me lo he traído Para hacernos El tema de rondas Mucho más fácil Pero sí En este paso Terminaremos el easter egg En ronda 30 Eso sí Jennifer Muy buenas Un saludo Aquí estamos Disfrutando un poquito De Moon Con Sergio El Miembro del canal Más antiguo Me siento viejo Dos añitos Dos añitos Madre mía Y eso También te digo una cosa Eso sin tener en cuenta El tiempo que llevas Sin miembro También También Ya cuatro años ¿No? Cuatro Sí, por ahí Sí, sí, sí Más de cuatro años Como Alberto y Alesia También Sí ¿Sí? ¡Boom! Te fliparía verte en el custom De Wall of War Ragnarok Es súper complicado El easter egg Ragnarok era el del castillo Ese gigante Que bueno Que el mapa en sí Es enorme Me suena Pero No lo ubico ¿Qué nos da? ¿Qué nos da? No Esto ahora mismo Acá no Fabricio Aquí no En esas cosas Youtube no Y es ese mismo Sí, ya lo jugué Hace muchos años Creo que no No llega a completar El easter egg No sé que lo probé ¿Qué has dicho de mí? Alberto Paga Hombre Aprende de Sergio Cuatro añitos por aquí Y dos años Pagando la membresía Alberto paga Todos paga No, no Todos no Alberto tiene que pagar Hombre En Youtube O sea En Youtube Y en Twitch En Twitch Tiene ya Creo que va por Los siete miembros De sub O sea Siete miembros Perdón Los siete meses De sub En Twitch Y no ha pagado Ni un mes Aprende le tocan Alguna sub regalada Luego se queja Cuando le tocan La ruleta Luego se queja Pero le tocan Las subs Y ahí Ahí no No dice ni move Madre mía En Prestigio Eres en Zombies Aquí en PC No he subido Prestigio No, porque No me interesa Ser de niveles En la cuenta de Play Si que soy Nivel mil Prestigio maestro Ya está Voy a mostrar Tus gobalans Ahí están Ahí están No me quedan muchos Pero bueno Nos quedan suficientes Lo que me interesa Es eso Tener Otro vacío de poder Para Poder seguir Subiendo las rondas Sin problemas Es que hay vacío De poder exponer El Apa En modo fácil Como veis Esto es un rato Por dos Kabooms Quince de aquí Máquina de muerte Yo no voy a poder Hacerme miembro Este mes Ah Fabricio No te preocupes Hombre Tú por eso No te preocupes Se lo estaba comentando Antes a Sergio Digo No No lo toméis Como una obligación No No pasa nada No os preocupéis Yo prefiero que os gastéis Los dineros Pues eso En En el plus Y con los duty O sea para vosotros Para que lo disfrutéis Que no que Dejen los dineros aquí Hombre Por eso No preocuparse Pero eso sí Alberto sí Alberto sí que tiene que soltar Menos Menos en el pase De Rocket League ¿Sabes? Y en cosméticos De Rocket League Y más aquí Alberto paga Hashtag Alberto paga Yuhuu Y me pienso comprar Un celular nuevo Ojo El Red Magic 6 Pro El celular gamer Para los gamers De mobile Vamos a probar Por aquí Yuhu 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 Turututututu En Twitch tampoco puedo Este mes Pero me regalaron Una en el extensible Pues ya está ¿Ves? Nice Sí Seguramente hagamos Otro extensible Antes de que O a inicios de año O antes de que termine el año El anterior Surgió así un poco De casualidad Al final Fueron 13 horas De directo Las cuales Unas 8 horas Fueron de Minecraft Qué bien nos vino Minecraft Madre mía Oye, ese es mi próximo móvil No, Warrior Dirás el móvil Que me vas a regalar Por navidades En vano en este momento Que se pasaron Justin y Emmanuel Y me clavaron ahí 13 horas De extensible ¿Cómo se habla? Qué lindo se ve Cómo los chupa De Gears A los zombies No sé Y lo dicho Los Gears Estos están más Más rotos Que los originales Estos es instantáneo Los de Black Ops Uno tardaban más En hacer efecto Y por qué no Uno antes de terminar el año Y otro al inicio Hombre Porque si no Deja de ser algo especial Un especial extensible A ser algo Cada día Deja de ser extensible A ser algo habitual Me clavarán 200 horas ¿Te imaginas? Lo hago Y me clavarán tiempo suficiente Para hacer Lo que resta de año Más 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 El inicio de año Ambas cosas Vale Viene Pi Bien 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 Hay que dejar un zombie Ahora ¿Vale? O sea Estamos en una ronda 28 Hay muchos zombies Pero habrá que dejar uno Así que nice Ten cuidado Que ya no tenemos munición Ni baja instantánea infinita Y todo esto Se ha acabado vacío de poder Se ha acabado la fiesta Ahora es momento Momento serio Momento serio Momento de la verdad Antes se convierte en Greth Pobre Greth Madre No lo dejan en paz Tocará rezar al dios No Miraré antes Miraré antes A ver si está O no Entonces inicio el extensilio Que muchos No apostáis por mí Por esas 13 horas De directo Ni uno Ni uno apostaba por mí Qué feo No Lo dejaré a medias Toma Boom Pobre Greth Él solo quería poner 10 horas por día Sí Me parecen 13 Pues es la vez Que he estado más tiempo En directo 13 horitas Porque la última vez Fueron Fueron 11 11 horas Aquí en Moon Hace Estamos hablando De De 2011 De 2011 Con una ronda cooperativa En Moon Una 53 De Black Ops 1 Ahí fue La vez que más tiempo Estuve en directo 11 horitas Se parecía despierto En las últimas horas Del extensible Warzone Estuvo a punto De matarme Casi me dormía En Warzone Madre mía Qué partidas Más aburridas Bien ¿Cómo va el tema De munición? Tengo munición máxima Si llegas a necesitar En algún momento He sacado chicle Estoy intentando De mantener Zombies Por si acaso Llega el último Estamos en una 28 Todavía quedan No te preocupes Todavía quedan Estamos en una 28 Eso dice mucho De Warzone No Y de la forma En la que jugábamos También de la forma En la que jugábamos Que me escapo Sí Alexia Lo que necesito En un directo Son tus chiguitos Efectivamente Efectivamente Yo estoy diciendo Esperaron para terminar El pase de Warzone Antes de que me vaya De vacaciones Pues aprovecha Aprovecha Yo lo tengo ya El 91 92 Creo que lo he dejado Esta tarde Vale Ahora sí que son los últimos Yo tengo uno aquí Vale Pues ese Seguramente sea el último Entonces Voy a deshacerme De la viuda Buena viuda Para que no hayan Acidentes Con el último zombie Ah bueno Queda otro Mejor Queden dos Sí Vale Pues Métete Donde el TP ¿Vale? Métete Allí en el TP Y ahora voy yo Y esta vez Vale Esta vez se ha excavado Se ha escuchado Sí Se ha excavado Ahora sí Ahora sí Si te molesta El último Bueno El zombie ese Mátalo Sin problemas Tremendo Eh ¿Qué? ¿Me va un FPS? No me fastidies Que se te ha caído Se te ha caído No O sea Se me cayó Se te ha caído Se te ha caído Estoy fe de ello Se te ha caído Sí Me va un FPS Se te ha caído Se te ha caído Sí Se te ha caído Bueno A ver A ver si se te arregla Va De momento No No ha salido De la partida De momento No Se te ha salido De la partida Pero lo más probable Es que te eche Sí Por favor Por fin llega A excavador a pi Por favor Black Ops Estás con ponte La conexión Es que El ping también Te ha subido O sea ¿A cuánto voy? 250 250 270 230 230 Mira Que no te esté descargando Nada Steam A veces pasa Jesús Bienvenido de nuevo Y así Moon Pasa de ser el mapa Forito Al Al peor no De momento No te ha echado Que te va A un FPS ¿No? Sí Más o menos Vamos a esperar A ver si se arregla Y ya está Hay veces Lo digo porque a mí También me pasa Como que pierde La conexión Con los servidores De Steam Y entonces Pasa Pasa eso Empieza A lavearse un montón Y me ha ocurrido Muchas veces Estando en solo También ¿Sabes? Esperemos Que Se arregle Por cosas Como esta Transit es mejor Transit forever Me sacó El juego ¿Me sacó El juego? Vale Por suerte Lo tengo puesto Para que te puedas Volver a unir Rápido Rápido Por favor Si no Pues nada F En el intento Del easter Ansel La lió Ansel La lió Ahí está Chao Ahí está Igualmente Una ronda 28 No está mal Hace tanto Como vamos a tener Que pasar de ronda Cuando te vuelvas A unir Vamos preparando Aquí Las cosillas Por alargar El directo Ya Porque Llegar a los 10 minutos Es La avaricia La avaricia Rompe el saco Creo que Alex me había dicho Consigue más dinero Si yo vale Vamos a conseguir Más dinero Alargamos A los 10 minutos El directo Y así podemos Monetizarlo Bien ¿Por qué pasó Se quedaron Nada Llenar la pirámide El resto Ya lo teníamos Todo hecho El resto Ya estaban A ver Esperemos que sí Cuando un cesubo Uy Está complicado Un cesubo Un cesubo Muy complicado Ahora esto Sí Y Esto También Vale Cuando estáis dentro Me avisas Que te invito Sergio Ah no Jesús Esto no lo puedes hacer Amigo No puede ser Que llegues aquí Dos horas tardes Y quieras que te pongamos Al día de todo Lo que ha ocurrido No no Jesús Eso Eso muy feo Muy feo Buena estrategia Si ganas dinero Y compartes Efectivamente Mientras tanto Vamos moviendo esto Estoy listo Vale A ver si me sales Y ahí está Invitar Ahí llega la invitación Sí Vale Menos mal que lo he puesto Para que se pudiese unir De nuevo Sí Hoy va Ahora hay que sacar otra De las Cuántum Es verdad Dios mío Dice que no es posible Ingrisar a la sala No fastidies Unirse No fastidies Sí me salió No es posible Unirse a la sala No No salió igual Te salió igual Pues nada Puede ser F gente Bueno igualmente Oye Una ronda 28 Sí Nada mal No está mal No está mal Eso Aunque sea Voy a terminar Este paso Y lo dejamos Aquí Gente Lástima Ahí Ese error Ese crasheo Blackos 4 O sea Blackos 4 La costumbre Pero bueno Pobre Blackos 4 Ahora no tiene Nada que ver Ya le estoy echando La culpa Hace cuánto es miembro Dos años Dos añitos Por aquí Un grande Sergio Y nada Le damos Al menos Una partidita Por aquí El mejor mapa De todos Ahí está Pues nada Sergio Una lástima Totalmente Ya se volverá A intentar En un futuro Esta vez No esperaremos A los 4 años A ver si Más adelante Podemos intentarlo O al menos Intentarlo En Blackops 1 Porque lo he dicho Iba a ser Intento en Blackops 1 Lo que pasa que Al final No se ha podido Pero bueno Sí Haremos otro Directito con él Hombre Obviamente A los 10 años Listo Dos años Es mucho Hombre Claro Por eso Por eso Mientras tanto Yo te estoy viendo Aquí en el directo Ah Voy a abrir La pirámide Al menos En tu honor ¿Sabes? Sí O si puedes Terminar a partida El easter egg Pues No, no, no No me voy a liar Hombre Vamos a abrir Bueno Vamos a terminar Una parte del easter egg Acá está Es eso Llenar la pirámide Y abrir a Samantha En origin Sí Más aún Cuando se hizo un miembro Estábamos hablando Eran En origins De Black Ops 2 Así que puede ser que La próxima vez Iremos a intentar Salvar a Samantha Siempre hay que salvar A Samantha Siempre 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 Ahí está Salvantida Uy He saltado Y me ha llevado A otro lado Pues nada Algunas últimas palabras Que decir Sergio Antes de despedir Completamente El directo No No, pues no tengo Palabras que decir No Bueno, yo sí Hombre Muchas gracias Por todo el apoyo Ya no solo con la membresía Sino también Como hemos hablado antes Todo este tiempo Que llevas por aquí El canal Igual que muchos Gracias por acompañar En los directos Sergio Y un placer Jugar contigo Una lástima El fail este Al final Pero bueno Ya sabéis que aquí Los fails Los llevamos siempre A muerte Y nada gente Gracias a todos Y a todas Por estar también Espero que hayáis Disfrutado del directito Muchas gracias También Por el apoyo Que dais Día tras día Y nada Nos vemos En Twitch En un rato Quien quiera Find Nets at Freddy Pasar un poquito de miedo O echarse unas risas Con mis sustos Y si no Pues nos vemos El martes Con más zombies En todo caso Como solo decir Sergio Nos vemos Y que no Que que No consuman 8 o 115 Porque si no Se Les afecta mucho Ahí está En fin Nos vemos Adiós Nos vemos Nos vemos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.